Dame un abrazo, como que tú me quieres. Dame un beso ahí. Mojado. Otro ahí. Para que los fueos desaparezcan. Ya, por nada. Déjame ver a Bahia. Hola. Espérate, espérate. Bien de taco. Bien de vestido. Bien de taco. Bien de pierna. Bien de vestido. Y los bronazos. ¿Para cuándo? Mariachi. Mariachi. Te voy a decir algo. Estamos en el siglo XXI. Y hay muchos que les gustan esa gran razón.